Y como siempre estoy aquí con Shora. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien, bien. Otra semana estamos aquí para recomendarles cosas y decirles qué cosas no vale la pena ver. Exactamente. Como siempre estamos recomendando cosas, la mayoría de streaming, ya sea Netflix, Amazon, HBO, Disney+, etc. Pero pues también hablamos a veces de estrenos. Y pues para no dar más, ¿qué viste esta semana? Luego, luego empezamos. Bueno, va. Vi Ocean's 8 en HBO+. ¿Ocean's 8 la primera? La de las mujeres. Ah, ok. Ocean's 11. ¿No es Ocean's 8? No, la de las mujeres es Ocean's 11. ¿O es al revés? Bueno, no estoy seguro, pero sí sé cuál. Donde sale Anna Hathaway y está Elena Bohem Carter. No, sí, sí, es Ocean's 8. Es una de las mujeres. Ocean's 11, sí es la otra. Ah, va. Ah, ok, va. Sí, sí. Viste Ocean's 8. Ajá, bueno, es la historia de Sandra Abuelo, que la neta no me aprendí el nombre de su personaje, que es una persona de mano larga, le decimos aquí, en mi pueblo, que le gusta robar. Hay una parte que me gusta muchísimo de una técnica de robar que está bien interesante. Llega a una tienda departamental, agarra unos perfumes, les lleva al mostrador y les dice que si los puede regresar, pero que no los tiene el ticket. Entonces, pues como no lo pueden comprobar los que están en la tienda, le dicen, no, pues no se los podemos aceptar. Ya debe serlo, ya ni modo. Y todavía le pide una bolsita y se los lleva. Está bien chido, no sé si se funcione o si ya hayan hecho algo en los centros comerciales a partir de esta película, pero sí funciona. Ya lo aplicaron. ¿Ya lo aplicaron? Yo vi, bueno, yo vi videos de cámaras de seguridad en una Apple Store y sí lo aplicaron y sí se fue el vato con un iPad, sí. Tomó el iPad y le dijo, oye, quiero regresar este iPad porque que no prende. Y le dijeron, no, pero tienes tu ticket. Dijo, no, la neta no lo traigo. Pero, este, dijo, no, pero es que ahí se puso hasta al pedo el cliente y le dijo, no, no, este, pues voy por mi ticket, no te preocupes y regreso a ver si lo encuentro. Y le dice, ah, sí, sí, oye, tienes una bolsa para que no me la lleve, no me la vayan a volar. Ah, no, sí, sí, se la llevo el wey. No sé si fue mame o si fue real, pero, pero sí vi ese video. Yo creo que más de uno sí lo intentó. Además de uno chance siempre salió, pero pues quién sabe si ya han hecho algo a partir de esta película. Porque pues está bien fácil, se lo pone, que está fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero, bueno, esta Sandra Bullock pasó bastantes años en prisión debido a que su, debido a un mal robo con su esposo y que él la vendió. Y pues solo la detuvieron a ella y él siguió con su vida normal. Ella planea, bueno, este tiempo que está en prisión, decide planear su venganza y un nuevo robo, porque pues cuando sales de la cárcel no tiene nada. Decide juntar a su equipo, a su mejor amiga, que les recomienda a personas para poder hacer muy bien el plan. Y el chiste es robar una joya. Una, esta joya, pues se van a hacer pasar por diferentes cosas. Bueno, diferentes personas, diferentes situaciones. No sé cómo decirlo, pero van a hacer un plan maestro donde van a robar esta joya. Está muy buena, está entretenida. No sé si sea película palomera o dominguera. Yo diría que sí, pero es una muy buena película dominguera. Y curiosamente, estaba leyendo y viendo curiosidades sobre Ocean's 8. Y te acuerdas de la película de HBO que te dije que es malísima, donde sale Anne Hathaway, en la que roban una joya. Supuestamente Anne Hathaway, pues también sale en esta. Y sale en esta película malísima llamada Lock It Down. Se quieren inspirar en lo que pasó en esta película con ella y el otro chavo que sale en Lock It Down. Pero salió una caca. Oh, como si, ok, ya entendí. No he visto Lock It Down, pero ya entendí a qué te refieres. Ajá. Ajá. Y no sé qué más se pueda decir sobre Ocean's 8. A mí me gustó bastante. Todas las actuaciones están muy buenas. El final da un giro bastante, un giro que sí te deja en qué momento pasó, nadie se dio cuenta. Y está muy buena, a mí me gustó. Yo sí la recomiendo bastante. Están de Chaveo, chéquenla. Sí, sí está en HBO, está en Amazon Prime y también está en YouTube y en Google Play para renta y compra. Creo que está en compra en 60 pesos. Este Ocean's 8 yo la vi cuando salió, porque a mí de ellas soy muy fan de Elena Bornham Carter. Elena Bornham Carter es la que le hace Harry Potter de Bellatrix de Strange. Oh, bueno, es que no has llegado a esa parte de Harry Potter. Es la que le hace, es la que sale comúnmente con Johnny, con Johnny Depp en las películas de Tim Burton. Y a mí me gusta mucho cómo actúa ella. En este es completamente diferente. O sea, esta es una película seria, se puede decir, de crimen con comedia. Como todas las pelis de comedia, o digo, perdón, de crimen, tienen un giro al final en el tercer acto. Y mira, Elena Bornham Carter justamente es la tercera, la que tiene traje. La que está al lado de la rubia, que no me acuerdo cómo se llama esa actriz, o sea, te digo cómo se llama. Este, de Kate Balanch, se llama. Bueno, este, aparte pues esta, Sandra Bullock igual, me encantan sus películas. Desde, desde la de mi simpatía, me gusta mucho Sandra Bullock. Anna Haraway, es genial igual esa mujer. Este, desde, Anna Haraway me gusta desde que salía en Diario de una princesa, imagínate. Y, y pues por eso la vi, o sea, neta yo la vi por eso. Aparte me enteré que era como de la misma línea de Ocean's Eleven, que es de este mismo, pero de los hombres. Es lo mismo, de crimen, pero de los hombres. Están buenas, están entretenidas, la verdad, son, son bastantes películas. Están entretenidas, Anna. Este, en general de crimen, creo que no es de mis favoritas, esta de Ocean's 8. Sí, porque se me hace a veces muy, como que da los giros muy literales. No, no sé si me doy a entender. Muy, muy previstos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los ilusionistas. Ajá, muy previstos, ponle tú. Menos el último, que es el que comentas. Ese sí está, pues no te lo esperas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho los ilusionistas, la 1 y la 2. Me encanta. Y por los juegos de cámara y los juegos mágicos que hacen, que también es una película de crimen. A mí me desespera. A mí me pasa al contrario. Esos juegos de cámara me marean y me desesperan. Ah, ok. A mí me encantan esos juegos de cámara. Y me gusta mucho otra que se llama Locas por el dinero, que es de tres chavas que trabajan en un banco. Bueno, no, no es un banco, es una casa de moneda y ven la forma de robarse el dinero que se destruye. Y en lugar de destruirlo, se lo empiezan a robar. Porque tú sabes que el dinero se va destruyendo cada tanto tiempo, ¿no? Este, en lugar de destruirlo, se lo empiezan a robar. Ah, esa peli está buenísima. Entonces, creo que de pelis así de crimen y cosas así, pues hay muchas más que me gustan más. La de robo en las alturas, me encanta que se roban un coche. Esa me encanta. O sea, este, es buena, es muy buena Ocean Seek. Y la saga de Ocean Seek en general es muy buena. Pero a mí en particular me aburra un poco. No, a mí se me atrapó. A mí, a mí se me gustó muchísimo. Y bueno, aparte del reparto que ya dijiste, también está Mindy Kaling, que curiosamente es escritora y es actriz. Escribió varios capítulos de The Office. Y bueno, es Kelly que salió. Sí, 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 sí. Mindy Kaling y Ryan son de los escritores de base de The Office y de un chorro de películas más. Pero también son... Orale, qué buena onda. Qué buena onda. Bueno, para quien no conozca ninguno de las actrices que dijimos, también sale Rihanna. En la peli. ¿También sale Rihanna? Y Rihanna es conocidísima. Sí, güey. Ah, sí, es la hacker. Ahí sabe la foto ahorita que la... Ajá, es la hacker. Ajá, la hacker. Sí, también sale. Ah, mira. Pues quién sabe cuánto... Mira, a ver cuánto costó porque esta gente pues es cara, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, tan solo Anna Haraway y Sandra Bullock cobran un buen. Y Rihanna no creo que se los haya dejado barato. O sea, ella para grabar una película tuvo que dejar dos conciertos y... 70 millones de dólares. Ahí. Si estás gente que cobre barato. No, no, no es gente. No es gente. Sí, comúnmente las pelis se dividen en el pago de los... ¿Qué es el director? O sea, cuánto va a costar la película hacerla y aparte los actores. Y los actores aquí seguramente fueron lo más caro. Hay pelis así, que los actores son lo más caro. Cuando sale Robert Downey, por ejemplo, es de lo más caro igual. O cuando sale este... Ah, el que estábamos hablando el otro día del resplandor. También es de los más caros en sector. Pues chéquenla, está bueno. Y pues haz un juego. Chéquenla. Cool, 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 cool. La pueden encontrar en HBO, en YouTube, en Google Play y en Prime Video. Creo que en Prime Video también está para comprar para HBO, si no me recuerdo. Bueno, para rentar. No tengo idea. Creo que sí. Bueno, pues yo esta semana vi varias cosas. Mira, para empezar, quiero hablar de uno que he visto cuatro veces, pero no me canso de verlo. Bueno, este, y ya he hablado contigo de ella, es Poya Horseman. La estoy viendo otra vez. A mí no me atrapó. ¿Ya? Ah, no, no te atrapó, no te atrapó. Sí, no, siempre me dices lo mismo. Siempre me dices que no te atrapó. No, es una serie que no atrapa a mucha gente. A mí me encanta esa serie. En español, en inglés y, o sea, todo, todo me gusta esa serie. Es una serie que ya se categorizó como depresiva, se podría decir. O sea, su género básicamente es eso. Es comedia, es comedia, animación para adultos, 100%. Pero a mí me gusta mucho por el tema de cómo tratan la psicología de los personajes. El personaje de Boya, que es el caballo, es un principal. Pues es una persona acabada, que es autodestructiva. Este, y no solo eso, ¿no? También destruye a los que están alrededor. Es un actor, ¿no? Es un actor retirado, tal vez fracasado, ¿no? Ajá, es un actor fracasado, sí, se podría decir. Porque nada más hizo una serie en los ochentas. Este, se hizo famoso en los ochentas. Y duró su serie mucho. O sea, sí, sí, se fue muy famoso. Ponle tú que es un tipo, este, el de Tuan Halfman. Que no me acuerdo cómo se llama. Este, es, ahorita busco. Charlie Sheen. Es un tipo Charlie Sheen. Pero, pero pues terminó su serie y ya no hizo nada, ¿no? Y, y es, es su historia, básicamente. O sea, la historia de Boya que empieza así. Como, como no hace nada. Y de ahí empieza a avanzar. Hace su película de sus sueños. O sea, conoce a personas que le empiezan a ayudar. Pero también lo sacaba. Este, ahorita, o sea, la empecé hace cinco días, tal vez. Entonces, un poquito menos. Y, y ya voy a la tercera temporada. O sea, esta peli, esta serie me encanta. Son seis temporadas. Ya acabó. Ya dio su final. Este, y, y dio un final bastante bueno. Que es el, el, uno de los capítulos de la última temporada estuvo nominado al, a los Lobos de Oro. Pero, y, y la neta sí, o sea, está muy buena. Pero no es para todo el público. O sea. Definitivamente no. Sí, no. No, no es para todo el público, la neta. Porque si es una serie que tú la ves y, y pues, pues no te deja nada bueno. Se podría decir, la neta. No, no, no te deja, te deja diversión. O sea, está muy divertida. En, en general. Pero no te deja un, una sensación de felicidad en la vida o de optimismo, ¿no? Como muchas otras pelis. No, esta peli te deja con el asunto de, ah, no mal, la, la humanidad es la mierda. ¿Para qué ser actor si, o famoso si vas a estar así? ¿Cuándo, o por qué la gente hace esto? Critica mucho el asunto de, el, el uso de drogadicción. Critica mucho el uso del alcoholismo. El uso de la soledad. Critica mucho el, hay, hay un personaje que se llama Sarah Lynn. Que ella no quería ser actriz de niña. Este, su mamá la obligó. Y se vuelve cantante de pop, de música pop. Y, pues, todo el mundo la conocía, ¿no? Y se volvió así súper popular. Y critica mucho eso, ¿no? Ella quería ser arquitecta. O sea, y, y ella estaba metida en las drogas y en el alcohol. Y ella misma decía, no, este, yo ya estoy perdida. Yo ya, lo único que tengo que hacer es seguir en esto. Y moriré joven, lamentablemente. Y es como, bueno, ya que ella es muy tarde para mí. Es como, ¿de qué? Está muy, muy cabrón eso. Tiene muchas críticas a la sociedad en general. Y vas a Hollywood y a, a Hollywood en general. A todo lo que es la industria del cine y de la televisión. También está al otro lado de la moneda, ¿no? Que es el perro. Que también es actor, pero al sí, bueno, le sigue yendo bien, ¿no? Ajá, es que el perro, aunque no le vaya bien, es feliz. O sea, es, es, sí, es feliz, se podría decir, vive la vida. Porque hay un capítulo donde te descubres por qué él es así. Y dice, este, el objetivo de la vida no es encontrar el objetivo. El objetivo simplemente es vivirla, ser feliz todos los días, hasta que un día llegue tu muerte e instantáneamente, pues, termine tu vida. Y ya, ese es el objetivo, disfrutar la vida. Es lo que dice él, se lo dice a su esposa. No sé qué tenga que ver con que sea un perro, pues, que su perro es de los animales, de los fieles y de los animales que están ahí. Que se puede decir que sí, en cierto punto sí disfrutan más la vida. No sé qué tanto tenga que ver el animal con el personaje. Muchísimo. Todos los personajes que son animales tienen que ver con su personalidad. El gato, por ejemplo, se distrae con cualquier cosa, como los gatos. O cae parado siempre, ¿no? Cosas así. O sea, hay un capítulo, hay un, un diálogo pequeño donde están dos perros hablando en un supermercado y dicen ¡Ay, me encanta el chocolate, pero me mata comerlo! Porque es comprobado que si un perro come chocolate, le puede, se puede morir. Este, hay muchas cosas así. Este, por ejemplo, hacen una parodia de Quentin Tarantino y es una tarántula. Y dice, nada, Quentin Tarantulino, a él le encanta reactivar carreras. Y es como de Ana, me decía, ha reactivado un chico de carreras, ¿no? O, o hacen de Alfonso Cuacuarón y es una... ¿Es un pato? Es una, este... Ajá, creo que es un pato. O, este, o sea, hacen muchas referencias así, hacia animales. O, por ejemplo, un productor, que según es el de los más rápidos de todos, pero es una tortuga, güey, es como de nada más. Y, y así, o sea, hay muchas cosas. En general hay bastantes cosas. Este, y, y no solo eso, ¿no? O sea, como se sabe que son animales y también hay humanos. O sea, pero los animales son andropomórficos. O hay un capítulo, es de los mejores capítulos que hay, donde es completamente mudo el capítulo. O sea, solo hay un diálogo en todo el capítulo. Y, y es porque se van al, al mar a hacer una entrevista, le hacen una entrevista a Boyac por su nueva película y se va a hacerla al mar a un festival de cine. Y, y él no descubre que puede usar un parlante con su casco y todo el tiempo está en, sin hablar. Entonces está, está de huevos. Y los peces hablan en su idioma, en su idioma pez. O sea, los caballos hacen carreras de caballos, ¿no? O sea, y son corredores. Y son corredores. O sea, hay una isla completa que es de perros, que es de este perro de Piney Butter, que son puros perros, este, son puros perros como él. Ah, andale, ese es el capítulo que te digo. Oh, es buenísimo ese capítulo. Son, son puros perros como él y todos están felices. Todo, todo el tiempo están jugando frisbee, todo el tiempo están, o sea, todo el tiempo están jugando y felices, ¿no? Está bastante buena, pero sí es de precio. O sea, sí es una serie que te va a dejar pensando feo. Como, como los capítulos de, de Black Mirror, pero sin el asunto de, de la tecnología. Bueno, es una serie que yo creo que, pues, te deja muchos cuestion, muchos cuestionamientos sobre, sobre, pues, muchas cosas de tu vida, ¿no? Y, pues, si tienes ganas de entretenerte con algo y despejar tu mente, pues, vayas a Horsman. No creo que sea. No. No creo que sea lo que quieres llegar a tu casa después de trabajar. No, 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 no. Para nada, para nada. O sea, no, 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 no. No, voy a Horsman X para que la veas. Si estás pasando un mal rato, tal vez, y quieres distraer tu mente, pero en el sentido de no solo distraerte viendo algo y divirtiéndote, ¿no? En el sentido de distraerte y analizarlo, ¿no? Y pensarlo como, como pensar el por qué funciona así la sociedad y cosas así. O en el sentido también de, ¿sabes a quién le gusta mucho voy a Horsman? A la gente que le gusta mucho el, el ver cosas polémicas sobre Hollywood. O sea, el que le gusta ver, por ejemplo, toda la vida de Charlie Sheen, que fue un desmadre, ¿no? O que le gusta ver cómo, este, cómo era Robert Downey de joven, ¿no? Que ves que también era un desmadre. Sí. Algo así. Pero, pero pues te puede llegar a aburrir en algún punto porque no todo el tiempo es así. O sea, hay puntos en el que Voyager le está yendo muy bien y ya no toman ese punto de vista, ¿no? Del alcoholismo y de la drogadicción o de la soledad. Sino que toman otros puntos de vista. O sea, es, es, es muy amplia la serie en general. Bueno, yo creo que sí vale la pena porque pues ya terminó. Y bueno, tú dices, y sabemos que el final es bueno. Sí. Sí, la verdad el final es bastante bueno. Lo que me pasa a mí con muchas series y por qué no las vuelvo a ver es por el final. Por ejemplo, me pasó con Game of Thrones que pues a mí me, yo odié el final y la neta sí estoy cuestionándome si volver a ver toda la serie porque pues ya sé cómo voy a terminar y no sé si quiero invertir otra vez tantas horas para llevarme la misma decepción que hubo. Aunque hay buenos momentos, no sé, eso. Entonces, voy a, en Voyager. Pues yo, pues yo creo que sí vale la pena y la neta sí lo voy a volver a intentar a ver porque el final es bueno, pues vale totalmente la pena. Sí. No, al final la neta está muy bueno. Está muy abstracto. El penúltimo capítulo es el mejor. El último es la tacha. Está muy bueno igual. O sea, le da muy buen cierre a la serie. Pero el penúltimo es muy abstracto. Todo el capítulo es como su sueño. Y está muy, muy, muy cabrón. Este, la serie es creada por Raphael Boltz-Wastler o algo así creo que se llama. Este, él fue el creador, el escritor. Pero la produjo... Curiosamente también está Aaron Paul. Aaron Paul es el personaje de Tootsie. Y hace un personaje parecido. Sí, Jesse de Breaking Bad. Hace un personaje parecido. Hace un personaje de un joven que es asexual y vive con Bojack. Pero él cuenta su historia así como de que antes estuvo con la mafia y cosas así. O sea, está... O sea, tiene el mismo sombrerito y toda la cosa de Jesse, ¿no? Sí, sí, sí. Y se parece físicamente, si te das cuenta. Sí. Hace un personaje muy parecido. Este, la co-creadora... O... Ajá, sí, la co-creadora es Lisa Hannah Waltz. Que ella se... Ha hizo otra serie que se llama To Can Barty de Netflix. Que igual estaba bastante interesante. Este, el... El personaje es Paul F. Tompkins. Es que lo pueden conocer de la serie de Arrested Development. Este... Y es un stand-up, pero... Él es Bojack Horseman. Ok. Este, no es cierto. No es cierto. Él es... Él es... Este... Paul F. Tompkins es Mr. P. Nebother. Y Bojack Horseman is Will Armer. Que también sale en... En este... Arrested Development. Eh... Pues no sé qué más se puede decir. O sea, se puede decir mucho. Yo puedo hablar todo el tiempo de Bojack. Sí, sí, sí. Pero creo que así en general. O sea, se da un vistazo general de la serie. Sí, yo creo que es de las series. Bueno, sí. Yo creo que ya es de las series emblemáticas que tiene Netflix emblemáticas en general. Probablemente sí. En animación para adultos, sí. Pero, pues bueno. Sí, sí vale totalmente la pena. Chequenla. Está en Netflix justamente. ¿Cuántas temporadas son? Seis. Seis temporadas de... No es cierto. De 10 y tantos capítulos cada uno. ¿Está cortita? Sí, en realidad no está nada larga. No, no está nada larga. Creo que la primera temporada tiene 12. Este... Y así va teniendo diferentes cada una. La última la dividieron en dos. Se podría decir. O sea, sigue siendo la sexta temporada. Pero primero sacaron los primeros seis capítulos y después los otros seis. Bueno, sé que está en Netflix. Seguimos con... Yo que vi. Estoy entre hablar de dos. Entre la atípica y estoy volviendo a ver Breaking Bad. No sé. La que quieras. La que tú quieras. No tengo idea. Bueno, atípica. Porque Breaking Bad apenas voy en el segundo capítulo. Ah, no. Eso no es. No es. Bueno, pero... Esa es la tercera vez que la vi. Ve que la estoy viendo. Yo también ya la he visto varias veces. Ve que más. Eh, atípica. Es la historia de un niño autista que con el paso de las temporadas se va enfrentando a diferentes retos. Por ejemplo, tiene que estar en la escuela. Por ejemplo, tiene que ir a la universidad. Tiene que irse a vivir solo. Y toda la historia en sí gira alrededor de él y se hace como una analogía, tal vez, con los pingüinos. Porque supuestamente a él le gustan muchísimo los pingüinos. Nos va describiendo su forma de vida y también se va complementando y se va adoptando a cada capítulo. En sí, es como una serie narrada porque él nos narra cómo va su vida. En las sesiones de terapia. Terapeuta. Ajá, terapia. Él nos va diciendo qué hizo en el día, cómo se sintió haciendo esas cosas en el día. Y así es la serie. La serie, como les digo, gira en torno a este niño, pero también hay diferentes partes que son la familia, que su hermana, que su papá. O el amigo. Y que su mamá. Que la primera temporada, pues, está muy buena. No sé si ya la vieron. Porque hay una parte en donde la mamá se mete en un problema con el papá y eso desarrolla toda la trama sobre la familia, que es curiosa porque generalmente este problema siempre lo empieza el padre. Y aquí lo empezó la madre. Bueno, yo pienso que es así. Pues, no siempre puede variar, ¿no? Dependiendo de cada familia y cada persona, ¿no? Y personalidad. Pero es una serie pesada, la verdad. ¿Neta? A mí se me hace muy pesada por el tema que trata el autismo. A mí se me hizo muy rápida, muy diferente. No me refiero a pesada de verla, de que te tardas, solo tienes que poner mucha atención. No, me refiero a que toca un tema sensible. O sea, el autismo que tiene este chavo a este nivel. Digo, se sabe que el autismo tiene muchos niveles. Puedes tener un nivel muy básico de que simplemente te dañan las luces o el estar con alguien, ¿no? No, este chavo tiene un autismo muy fuerte. El cual la mamá siempre lo quería como controlar, si te das cuenta. O como cuidar. Y no está bien eso tampoco, o sea. A mí me encanta. Me encanta la serie y me gusta mucho. Bueno, al final de la temporada, bueno, esta temporada se toca el por qué la mamá estaba ahí. El papá se tuvo que ir a trabajar porque tenía que sacar dinero para su familia y la mamá tenía que estar ahí. Entonces la mamá tuvo que hacer el rol de papá y el rol de mamá para poder cuidar a su hijo, que necesita más atención que cualquier otro niño. Sí. Por eso yo creo que la mamá tuvo que estar ahí. Y pasa algo como en Wonder. Cuando el niño empieza a crecer, la mamá pues pasa a otro nivel. Tiene que recuperar su vida o hacer otras cosas que ya no tienen que ver tanto con su hijo. En Wonder, pues la mamá recupera su tesis y recupera su carrera. O sea, aquí la mamá no tiene nada que recuperar porque no tenían nada, supongo. No, pues su vida era él, en realidad. O sea, desde que nació su vida fue él. Ajá, pero desde antes de que él naciera no sé qué decía. Sí lo toman, sí lo toman un poco después de la segunda temporada. El que era ella antes de... Porque justamente están sus problemillas ahí cuando él ya empieza a separarse. Este... Pero no, en realidad nunca le dan tanta importancia, creo. Este... El tema sí es denso. Le dan más importancia a la hermana y al papá. Ah, no. La mamá, la hermana me caen en el pie. Sí. Es insoportable. Es insoportable. Aquí, aquí se evidencia la crianza de Estados Unidos. La crianza de México. De México, de Latinoamérica. Sí, no manches. A mí me... Ajá. Sí. Como le habla la hija al papá y como le habla la hija a la mamá, eso aquí... No manches. Te dejan... Morado. O te dejan... No sé cómo te van a dejar. La chancla no deja de volar en la casa si le hablas así a tu mamá aquí en México. A mí no me sorprende porque he visto muchas cosas de Estados Unidos y sé que así son. Y conozco gente que... O sea, todos dicen que así se crea. Y allá no está mal visto, se podría decir. O sea, así son. A mí me gusta mucho el cómo tratar al hermano. No los primeros capítulos. Los primeros capítulos me caen. Es como de no manches. Sí, pero después de que empiezan a contar un poco sobre por qué, es como de va, está bien. O sea, tú lo quieres tratar como si estuviera normal porque es lo que está bien. O sea, es lo que estaría bien hacer. Pero a veces te pasas, ¿no? O sea, a veces también es como de no, güey, no es normal. La neta, a mí no me gusta porque creo que el que sí lo trata normal y el que sí me cae bien es Ajit. Es Ajit. Ajit, sí. El vato lo trata como una persona normal. Entiende, pues, que usted tiene autismo, pero lo trata normal. Y la hermana no. Bueno, supongo que porque tiene que ver mucho porque es su hermana y pues sus papás se enfocaron mucho en él. Pero la neta, si me pone incómodo cuando ella le habla de esa manera a sus papás, ponle tú cuando pasa lo de la mamá, digo, vato, no importa lo que haya hecho, al final sigue siendo tu mamá y se lo hizo tu papá. No sé, no te lo hizo a ti. No me vengas con esta payasada y a tratarla así tantas temporadas. Bueno, no sé si llega hasta la segunda temporada, pero tanto tiempo así. A mí me cayó muy mal, muy mal la hermana. Ahorita vamos a retomar ese mismo tema. Ese mismo tema lo vamos a retomar en el que yo vi, pero ahorita retomamos ese mismo tema de los hijos. Este, bueno, para que no sepa, el, ajá. Bueno, darte, darte, darte. Ah, para que no sepa, el protagonista es, eh, Care Blueish Chris o algo así, es, creo que un escocés o algo así. El, hace el personaje de Sam, que es el personaje principal del que nos estaba hablando. Eh, o un dato curioso que aprendí hoy, eh, le gusta el metal y tiene una banda de metal. Ajá. Y de, de, de black metal y de, y de punk. Este, pues de ahí en fuera creo que el, el único que es un poquito conocido entre ellos es el papá, que es Michael Rappertor, que ha salido en varias cosillas. Empezó su carrera en Friends como, como secundario. Este, por ahí salió en algunos capítulos. Y es, este, de ahí fuera que los demás, pues la verdad no conocía a nadie. No, todos son más o menos nuevos. Pero, bueno, la última temporada, pues, está bien. No está, bueno, sí, hay un capítulo que está muy bueno, que es donde tocan, es, eh, donde se aborda más a la hermana. Que está bastante bueno. Eh, el final, pues, eh, es otro reto que el niño tiene que, bueno, que, que, que este vato tiene que superar. Está bueno, es un final que, pues, tendría que ser así, ¿no? Me imagino otro final para esta, y para este tipo de series. Otro, un final horrible podría ser que se muriera, pero que dejaría tristes a todos. Sí, sí, no, yo, yo creo que es lo único que tendríamos que decir bien sobre esto, es que si no conoces nada sobre el autismo, esta serie te la explica muy bien. O sea, en general, mi papá, mi papá, por ejemplo, no sabía casi nada del autismo, y le dije que la hubiera, y me dijo, no, no, yo no sabía que pasaba esto y esto, y te lo explica muy bien. Este, no como otra serie, por ejemplo, John Sheldon, usted sabe que Sheldon también es autista, en The Big Bang Theory, y John Sheldon no, no te explica ni madre sobre el autismo. Es pura comedia, y esta es, esta es comedia y drama, o sea, esta sí te lo explica muy bien. Bueno, John Sheldon, en The Big Bang Theory, pues, a mí Sheldon me cae muy mal, muy mal, no importa que tenga autismo. Este vato es el personaje. Es el personaje, es la típica, el te cae bien, pero Sheldon, es el personaje más inservible, no cambia, el principio y al final de la serie es el mismo. Sí, sí, no, no, no cambia para nada, pero bueno, en ese sentido, si no sabes nada, pues, la serie te puede enseñar muy bien, y te la pasas bien, porque es, es comedia y drama. Entonces, está muy bien, está muy bien, está en Netflix, chequenla, ya terminó, son cuatro temporadas, y nada, eso, pero baje. Sí, que es la original de Netflix. Este, yo lo que vi, ya para terminar este podcast, este, estoy volviendo a ver American Horror y History, American Horror y History son nueve temporadas, pero ninguna tiene relevancia entre las otras, o sea, todos, cada temporada tiene su propia historia, ¿no? Sí tienen como sus glitches y sus easter eggs, por ahí escondidones, entre temporadas, en específico entre nones y pares, por ejemplo, la una, la uno tiene relación con la tres y con la, y con las cinco y así, ¿no? Y la dos con la cuatro y así, pero en realidad no tiene nada que ver, o sea, simplemente son glitches y easter eggs. Entonces, estoy viendo la primera, es sin duda alguna, probablemente mi segunda temporada favorita, mi favorita es la cuarta, es la de Freak Show, es de un circo, pero la primera es de una casa maldita. Ah, su madre es buenísima, es buenísima. La historia, para quien no la haya visto, primero es una serie de terror y suspenso, este, de HBO, no, no es de HBO. ¿Dónde? De, no, no es de Prime tampoco. De la madre, ¿cómo se llama esta empresa? De FX, de FX, de Fox, en todo caso, o sea, es la misma FX y Fox. Este, bueno, para quien no conozca la historia de la primera temporada, que es de la que voy a hablar ahorita, es una familia que perdieron a un bebé, la pareja perdió a un bebé. Este, él la engaña después de eso, pero tienen una hija ya grande de 16 años y después de eso se mudan a Los Ángeles, a una casa que justamente ahí había muerto, bueno, les dicen que había muerto una pareja de homosexuales que vivían ahí. Uno lo mató y el otro se suicidó, este, pero no solo habían muerto ellos, de hecho, todos los que estaban viviendo en esa casa habían muerto en algún punto o algo había pasado desde la primera familia que la construyó. Este, este, y empiezan a pasar cosas, ¿no?, en la casa justamente, el chavo principal, el, bueno, uno de los actores principales que es este, Quicksilver. que no me acuerdo como se llama el actor Jaron yo te digo como se llama como se llama Evan Peters Evan Peters Evan Peters él es el fantasma principal de la casa de ahí fuera saben muchísimos más protagonistas y diferentes pero la historia va avanzando básicamente con descubriendo estos asesinatos estos fantasmas que están en la casa rondando está la mucama que la mataron ahí en la casa y su maldición es seducir a los hombres porque la mataron justamente por eso porque un hombre la intentó violar y la mató la esposa o sea no es que en general no puedo hablar mucho porque diría muchos spoilers porque es como una serie de misterio con terror y pues vas descubriendo que ha ido pasando pero en general es esto es la historia de esta familia que está disfuncional por completo porque ella está con el rencor de que la engañó este y se muda en esta casa y y ay pues retomando lo que lo que decías en esta en esta serie la hija les les habla culerísimo a los dos o sea pero mal o sea mal 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 y ellos no les dicen nada o sea es como de como si fuera normal no no sé es buenísima tú no la has visto para nada no bueno esa que estamos hablando es el primer capítulo no si en realidad lo que conté es el primer capítulo porque según yo es como una antología 8 capítulos por temporada 8 si es una antología por temporada la primera es de la casa la segunda es de un asilo la tercera es de brujas de brujas en la época moderna ¿cuál es el del circo? la cuarta es de la cuarta del circo la quinta es de un hotel la sexta ay la sexta no me acuerdo de que es ¿la temporada o capítulo? no me acuerdo de que es no ah no no por temporada no no por temporada por capítulo son son o sea es la misma historia podría decir ah ya ya pensé que era un capítulo una historia diferente no 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 es por temporada es antológica pero por temporada sí ok quería saber la 6 ¿no? este no estoy viendo la 1 no ya la he visto hasta la 6 pero hay 9 ¿no hay 10? y no he visto ni la 7 ni la 8 ni la 9 ¿eh? aquí dice bueno hay una noticia primer trailer de American Horror Story la temporada 10 ajá no la 10 no hay creo que la están produciendo pero todavía no sale que yo sepa bueno está está interesante si les gusta el terror yo creo que sí sí vale totalmente la pena ¿no? sí sí la verdad sí si te gusta el terror vale la pena la primera temporada aunque es de terror no da tanto miedo o sea creo que la más terrorífica es la cuarta y probablemente la la sexta la sexta está buen cabrón este pero la primera está en cuestión de la historia está buenísima o sea es una historia muy muy entretenida en ese sentido y y así sin dar spoilers toma un tema en un capítulo de sobre las balaceras en Estados Unidos que está bastante bueno suena muy interesante está en Prime Video ¿no? está en Prime Video sí exactamente está en Prime Video sí y pues ya la van a quitar casi en Prime Video porque va a salir la plataforma de Star que es la otra plataforma de Disney para subir las cosas de Fox y de FX y todo esto y la van a poner ahí en Star ¿sabes cuándo llega? no la neta no sé cuándo llega aquí en México pero ya están haciendo publicidad entonces me imagino que no tarda bueno ya que chéquenla está en Prime Video si les gusta el terror sí si les gusta el terror está en Prime Video están todas las temporadas entonces sin pedo necesitamos otra o aquí la dejamos pues si quieres aquí la dejamos y nada más damos unas noticias de la semana rapidísimo va que hubo esta semana ah síganos en la página de Facebook porque ahí es donde se están publicando todas las noticias todos los días aquí se las resumimos pero ahí está todos los días hay noticias nuevas sí en Facebook y en Twitter estamos subiendo las noticias todos los días este a ver ¿qué hubo esta semana? esta semana déjame ver ¿qué hubo esta semana? hubo gente quejándose porque no sale nada de la nueva película de Spider-Man sí sí es cierto porque se atrasó el tráiler hubo publicidad fácil también quién sabe dónde ya se confirmó la serie live action de Invincible que es una serie animada de Amazon sí no es de Amazon sí de superhéroes ajá sí tiene una temporada ¿no? este va a salir ajá tiene una temporada ya confirmaron la segunda temporada y una serie live action este va a salir la película de Green Queen o de Green King que es una película de acción con drama este le fue muy bien en Rotten Tomatoes 94% en cuestión de los críticos eso es una calificación muy fuerte el salió el nuevo tráiler de Un rescate de huevitos que es la peli de este de Huevo Cartoon que es la nueva película de Huevo Cartoon en 3D este este ¿cómo se llama el director? ¿es Alarraki? no 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 el director se llama eh yo te digo ¿cómo se llama? no tengo idea no sé ¿cómo se llama? bueno es de Huevo Cartoon es él y su hermano ajá también hay nuevo tráiler de Los Cazafantasmas el legado que sale en noviembre ¿no? en la película ¿de cuál? de Los Cazafantasmas ah sí nuevo tráiler de Los Cazafantasmas de Ghostbusters sí es cierto ajá en noviembre ya sale se la promocionaron igual Los Cazafantasmas con unos juguetes nuevos este de Hasbro eh imágenes publicitarias de Shooky y el tráiler también salieron este de la nueva serie eh ah ya se confirmó en Netflix una serie eh live action de Pokémon mmm también se salió salió Cielo Rojo ajá Cielo Rojo ¿cuál es ese? Cielo Rojo es una peli de acción de Netflix dicen que está buena le hicieron mucha publicidad ¿sí? también salió uno tráiler de No Time to Die que esta película ya lleva año y medio atrasada ¿no? iba a salir el año pasado si se atrasó ya nadie sabe si va a salir si no va a salir pero al parecer supuestamente en octubre 8 ya sale de este año ajá supuestamente es la nueva serie de 007 la nueva película salieron fotos se filtraron fotos de Ben Affleck como Batman en su moto en su moto de su batimóvil bueno en su batimoto en la filmación de The Flash ¿la película de Batman con este el de Crepúsculo ¿sí va a salir? sí con Robert Pattinson ya dieron una fecha o algo no no han dado fecha pero sí sí va a salir también se retrasó ¿no? me acuerdo que iba a salir este año o el pasado iba a salir este año iba a salir este año pero sí se retrasó por pandemia creo que dejaron de grabar bueno esto no es de cine pero este ganamos bueno México ganó bronce en natación no en flabados sincronizados femenil y bronce en tiro por arco bueno también este Black Widow rompió un récord con las descargas y reproducciones ilegales no sé si en México o en toda América Latina en todo el mundo ¿en todo el mundo? sí rompió un récord con la descarga ilegal Black Widow por eso dicen que eso puede salvar al cine de hecho en Disney ah esta es una notición Disney dijo que su última película que va a sacar con Pagón Demand va a ser la de La Jungla la de La Roca es la nueva película de La Roca es la última que va a sacar con Pagón Demand sí era obvio que esto iba a pasar pero curiosamente también es de las que más ha generado dinero es que ¿sabes qué? generó en el primer fin de semana generó muchísimo en el cine pero el segundo fin de semana se cayó un 70% o sea le fue malísimo el segundo fin de semana porque salió Space Jam y aparte porque la gente la empezó a piratear sí o sea sí 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 también sí bueno no qué fue qué bueno pero qué fue también es que si le iba bien sí ajá no dale 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 ah que si le iba bien en Pagón Demand es un posible fin del cine pero ahorita ya no ya lo van a sacar directo al cine de las demás películas entonces es que también está bien caro volver a alzar la industria también está bien caro el Pagón Demand sí es una mensualidad de Disney Plus sí exactamente sí pero bueno también Michael B. Jordan es Superman el Superman afroamericano para HV Max no sé qué película si sea película de Superman únicamente o haya algún tipo de multiverso también ni idea no ni idea no han dado nada de noticia más que Michael B. Jordan va a ser este se hizo polémico porque hicieron rutinas en los en la este cosa va en gimnasia artística con canciones de anime por cierto pero por qué se hizo un específico de Kimetsu no Yaiba estoy bien polémico eso pero por qué este ah porque usaron una canción de anime y nunca se había usado eso qué curioso usaron ajá una canción de un anime de Kimetsu no Yaiba pero polémica para bien para bien para bien nadie dijo malo para bien para bien este ya se confirmó que King Pink el personaje de Dark Devil va a salir en la película de Hawkeye lo confirmó el personaje el actor este ¿cómo se llama el actor? Vincent Dion Farr creo que se llama la película de Hawkeye o la serie no sé si es película o serie yo se pensé no sé que también les vaya esa serie digo ¿cuántas personas has conocido que te digan mi superior favorito es Hawkeye? no nadie nadie que hueva este ya se confirmó la nueva película de Dragon Ball se va a llamar Super Hero y va a estrenarse en el 2022 se puede escuchar el soundtrack de Dune en Spotify la nueva película de de Paul Senequins ¿ya salió? y compuesto por Hans Zimmer la película no el 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 soundtrack que curioso mira de los de las cosas que van a subir hecho Max las series son Stargirl en agosto estas se suben en agosto Amarres Made for Love Elliot from The Earth Kelmy Cant y The Office son las series que se van a subir en The Office en el mes de agosto cool qué bueno qué bueno que van a subir The Office sí en películas se van a subir también Mortal Kombat y Space Jam que ya hablamos de esa la semana pasada y creo que ya van a sí ya creo que esta es la última porque fue justamente del día que hicimos el podcast anterior este ya tenemos la nueva Batgirl para la película individual de este personaje y es Leslie Grace este la película se va a llamar In the Heights Batgirl in the Heights y se promete que va a salir para el 2022 se supone pues ojalá sí y pues ya creo que creo que ya es todo con eso nos podemos despedir pues nada síganos en todos lados hay contenido todos los días en todas las redes sociales y nada cuídense estamos en contacto este síganos en todos lados Spotify en Kauai TikTok Twitter Facebook YouTube en específico este y ya sale bye adiós y 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